Hola chicos, hoy les traigo una receta muy rica donde se combinan varios ingredientes Aquí se los dejo, pero de todas formas se los muestro Tenemos nuestra carne molida Tenemos ajo, orégano con vino, pan molido, espinacas, huevos, jamón, queso Lo primero que hacemos es hacer pimienta nuestra carne Posteriormente le coloco un poco de ajo pecado Le voy agregando los demás ingredientes Que son orégano, comino, los huevos, el pan molido No le puse los ingredientes principales, pero también le agregue un poquito de leche Y empiezo a mezclar todo De forma que tengamos una base, por decirlo así Lo ponemos a reposar en la refri de unos 20 minutos a 1 hora Colocamos en una bandeja nuestra carne Ya sea con papel aluminio o con papel plástico Y tratamos de aplastarlo de la forma que quede más homogénea posible Como se ve aquí Lo que vamos a hacer es ponerlo en diferentes niveles Lo primero que le vamos a agregar es el queso Aquí ya tengo queso rebanado Yo utilicé el kouda, pero también se puede utilizar el queso mozzarella Y la idea es formando ese nivel Aquí es el paso donde se le agrega el jamón Yo utilicé jamón de rano Que es ya lo último que me he quedado Pero sin embargo usted puede utilizar jamón de pavo El de pierna, el que le guste Y tenga en su casa Para finalizar le agregue unas espinacas Para darle un contraste a nuestro rollo de carne Aquí considero que viene la parte más difícil Que es darle vuelta y darle el molde de nuestro rollo de carne Lo cual lo tenemos que hacer con mucho cuidado Y lo que vamos a hacer es enrollando y aplastando Aquí ya tenemos nuestro rollo Todavía está en el rollo de aluminio Lo que hago en una bandeja es empezar a colocar el tocino Una vez esté listo lo que hago es repetir el procedimiento que hice anteriormente Pero con el tocino de forma que tengamos nuestro rollo Y aquí está ya finalmente como queda Lo ideal es taparle las esquinas con la carne Para tratar de que se salga lo menos posible el queso Como pueden ver se salió un poquito Y lo puse en el horno durante una hora aproximadamente a 200 grados Y este es el plato que finalmente queda Un abrazo ¡Gracias!